Bueno, yo me tocó interpretar a Matilde, la hija de Elvira, que es más o menos la protagonista de la obra, así que muy contenta. Le pedaste unos gritos que eran muy iguales. Sí, que sí. Tuve que trabajar mucho eso. Diego me ayudó muchísimo, así que nada, muy contenta la verdad. Bueno, y vos tu personaje. Bueno, me tocó interpretar Patita, la amiga de Matilde, la hija de la vecina, la que trae el agua de los ravioles en pleno velorio. También súper contenta, porque bueno, Diego nos ayudó un montón. Esta es la primera vez que yo actúo, entonces él nos ayudó a preparar el personaje, todos muy compañeros, el elenco divino, todos muy buenos, muy compañeros. ¿Es la primera vez tuya también? La primera vez, sí, en algo así tan grande, digamos, sí. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 17. Yo 25. Bueno, ¿qué significa ser tan pequeña, elegir esta carrera actoral, la primera vez en una band premier y mañana el estreno? Sí, la verdad es increíble. Nunca esperé esta oportunidad justo este año, el último año de secundario. Estoy muy contenta, siempre fue lo que quise, pero bueno, nada, no me esperaba que sea así de grande, que salga tan lindo. Y nada, muy agradecida con Diego y con todo el elenco que nos dio la posibilidad. ¿Es algún referente en la actuación? Sí, varios, pero es así alguien como muy, y ponele, no sé, Emily Blunt, por ejemplo, que me encanta. No sé, sí, Emily Blunt, Annie Hathaway también, pero son nacional. Sí, también hay gente muy, muy, muy zarpada. A mí me gustan mucho las novelas que pasan así por el 13, por ejemplo, no sé, no se me va a ocurrir tanto en este momento, pero no sé, Delfina Chávez en un personaje fue muy genial, la verdad, me marcó un montón. Así que bueno, la tengo a ella como muy presente. ¿Vos en lo personal cómo lo vivís, cómo lo querés vivir, querés seguir de esto, vivir de esto? Sí, sí, yo he estudiado comunicación social en la Universidad Nacional de Río Cuarto, sí, y bueno, y esto me encanta, lo que hice también desde siempre, esto es un sueño hecho realidad, o sea, los sueños se hacen realidad, y sí, me quiero dedicar a esto, sí, sí, estoy muy feliz. ¿Y la familia? Mi familia está re contenta, mis papás me llevaron a hacer el casting, no es nerviosa la primera vez que hacía uno, así que estoy re, re feliz. Ante jurados, ante gente también que se sumaba al casting. Sí, 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 es más, que el otro día nos dimos cuenta que nos tocó hacer el casting juntas, como que no nos acordábamos, pero sí, sí estaba Diego, bueno, con la producción, todos, nos tocó interpretar como un papel pequeño para, bueno, para ver si quedábamos o no. Cuando me llegó la noticia de que quedé en shock, quedé de pieza. Chicas, ¿y agradecimientos? Y bueno, a Diego, a toda la producción que eligió, que nos eligió, yo con Diego estoy súper agradecida por esta oportunidad, siempre había querido trabajar con él y estoy re feliz. Al elenco, mis compañeros, bueno, Matilde, acá, Pilar, y a mi familia. No, nos conocimos acá, o sea, sí, pero... Teníamos onda, fue instantáneo. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, le mando un beso a mis viejos, gracias por bancarme tanto, a Diego, y nada, muy feliz, muy contento. Muchas gracias, un beso a todos. Gracias, chicas. Gracias.